Tras ver que es la mediación intercultural con más profundidad, nos vamos a conocer algunas estrategias que son básicas para los procesos de mediación. Vamos a conocer por un lado los requisitos y por otro algunas de las competencias. Y cuando hablamos de requisitos básicos, hablamos de cosas que tanto nosotras debemos manejar totalmente como las personas implicadas deben saber a la hora de procesos de mediación. Una es reconocerse como mediador o mediadora de la entidad y cuáles son nuestras funciones. Que sepan que vamos a intentar buscar espacios seguros de comunicación, que lo que hablemos con ellas van a ser algo confidencial, que vamos a ser imparciales, que vamos a intentar ayudarle a gestionar un poco la convivencia que tienen a su alrededor. La mediación intercultural va mucho más allá de eso, como hemos podido ver. Y es algo necesario y imprescindible que la mediadora intercultural hable de estos requisitos siempre que empiece un proceso de mediación. Cuando hablamos de estos requisitos también hemos relacionado, como lo mencionamos, de esas habilidades que debemos tener como mediadora intercultural. Por un lado, conocer, seguir formando una mediación intercultural, tanto con conocimientos teóricos como con conocimientos prácticos. Intentar analizar los conflictos o los no entendimientos, cuáles son los problemas de comunicación que estamos viendo, saber desgranarlos bien dentro de todos estos contextos multiculturales donde vamos a trabajar. Y en muchas ocasiones lo que vamos a necesitar es de esa lengua vehicular que tienen las personas con las que trabajamos. En otro caso, a lo mejor el idioma podemos llevarlo bien porque es nuestra lengua nativa o la conocemos en mucha profundidad. Pero es muy importante. Pero es muchísimo más importante mantener sintonía con las personas que están implicadas. De ahí nos vamos un poco al paso uno, que hablaba de esa flexibilidad, de esa forma de manifestar las cosas, de esa manera de hablar con las personas. Y es que comunicarse eficazmente y de forma clara es necesario para que las personas con las que estamos trabajando adquieran todas las herramientas que nosotras también les vamos a brindar para resolver los conflictos que se van generando y sobre todo esos conflictos culturales. En muchas ocasiones las personas no van a saber darnos una solución, no van a salir de ellas a decir necesito esto o necesito lo otro. En muchas ocasiones va a ser un no sé. Por eso nosotras debemos de ser capaces de dar alternativas a estas personas desde una conciliación y flexibilización en las posibilidades que hay. Esto desde la empatía. La empatía es una de las claves y de las habilidades que toda mediadora debe tener por encima de todo. Y es transmitir serenidad, mostrar sensibilidad ante las situaciones emocionales de las personas con las que trabajamos. Esto sobre todo lo conseguimos con una escucha activa, mostrando cercanía, interés por lo que dicen. Todo lo que se dice mientras estamos en proceso de mediación intercultural es importante y es necesario para nuestra forma de analizar los conflictos, analizar los contextos, por ello debemos también prestarle mucha atención tanto a la comunicación verbal como no verbal. Se os han juntado varios documentos que traen muchísima información. Me invito a que la leáis con calma. Que la leáis con calma, que disfrutéis de la lectura. Los procesos de mediación intercultural pueden ser muy duros, pero también pueden ser muy satisfactorios. Pueden ser procesos de mediación donde las mediadoras nos llevemos grandes aprendizajes y donde facilitemos la escucha y la vivencia de muchas personas porque no encuentran esa forma de denominar la mediación que a mí tanto me gusta, que es como un puente de brindar puente a las personas para relacionarse con sus contextos, con sus vecinas, con la realidad que les rodea.